Ya estamos en contacto con el Dr. Gabriel Flores Ciani en relación a qué es la felicidad. Doctor, antes que nada, gracias por estos minutos. ¿Cómo le vamos? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Un saludo aquí desde Buenos Aires. Tenemos un día lluvioso, pero ahora paró. Gracias a Dios, estamos bien. Ahora, doctor, recién escuchábamos a la gente sobre qué nos provoca felicidad. No muchos hablamos de los afectos, de la familia y demás, pero científicamente, no sé si está bien dicho, pero ¿qué nos provoca? ¿Por qué nos provoca una sensación totalmente distinta, la felicidad, ante otras sensaciones que tenemos a diario? Sí, mira, hay una definición que he entendido en mi vida y la practico, todo desde las neurociencias. La definición es la felicidad es un estado trascendente del ser. La felicidad es un estado trascendente del ser. Muchas veces se dice que la felicidad es un momento. Sí. Sí, pero eso es bastante peligroso porque depende de nuestro estado de ánimo y de la realidad que nos circunda. Entonces, yo puedo ser feliz a pesar de que haya cuestiones que no salgan como uno quisiera. Entonces, la felicidad trasciende o debería trascender las circunstancias. ¿Cómo logró esto? A partir de un fenómeno, de un mecanismo en el cerebro que se denomina neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que, a partir de la experiencia, mi sistema neuronal, las neuronas, las células del cerebro donde está la información, tienen la capacidad de rearmarse, capacidad de volverse a conectar con otras neuronas, trayendo información buena y trayendo información buena. Doctor, me llama mucho la atención esto de que la felicidad no son momentos. Si no son momentos, tampoco podemos estar todo el día felices. O sea, así como no podemos estar todo el día triste, la tristeza también son por momentos, ¿cómo se convive en este sentido en ser feliz? No por momentos, sino permanentemente, o tratar de buscar esa felicidad permanente. Claro, por eso serían varias cositas, ¿no? Pero desde el entender que los momentos, yo en realidad puedo decir que son momentos alegres, por eso es muy finito, ¿no? Ya sé que se utiliza lo de la felicidad. Pero la felicidad es una cuestión muy interna, muy abarcativa, muy fuerte, porque si dependo de las circunstancias, ahí estoy bastante complicado. Entonces podríamos decir, de alguna manera, bueno, es un momento alegre, un momento lindo, qué lindo, es un momento malo, uy, este día, la verdad que no fue un buen día. Eso sí, porque es nuestro estado de ánimo, es nuestro estado de ánimo. Pero dentro, dentro del concepto de felicidad, están los distintos estados de ánimo que nos tocan vivir cada día. Por eso te decía que la felicidad es un estado trascendente del ser. Es mucho más, abarca aún lo malo. Doctor, ¿le parece que para algunas personas quizás les sea más fácil sentir el sentimiento o la emoción de la felicidad? Y a otras quizás les sea más complejo conectar con lo que es la felicidad. Se lo pregunto porque también sabemos que somos seres singulares, que cada uno siente de una forma y que también tiene que ver con nuestra personalidad, ¿no? Exactamente. Tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Vos sabés que en base a la experiencia de la vida, también de los libros, las personas que han sufrido o han tenido un quiebre o han llegado al final, vos sabés que algunas veces en la vida llegamos a un final, ¿no? Un final en el sentido que las cosas no han ido bien y que ya estamos, ¿no? Y a partir de ese momento se comienza a producir un rebote, un rebote en la vida para empezar de nuevo, para conseguir nuevas cosas y dentro de ello se origina esto que te decía de la situación de felicidad. Entonces una persona que llegó al final, una persona que ha, por ejemplo, vivido una enfermedad terminal o situaciones sentimentales, pérdida de pareja y demás, esa persona rebota. Ahora, si no rebota hacia arriba, si no rebota hacia la felicidad, más allá del estado de ánimo puntual, se va a quedar en una depresión eterna, se puede enfermar. Esto es muchas veces el origen de un estado de permanente sufrimiento. Podemos sufrir, el sufrimiento nos lleva a un final, de ahí rebotamos y empezamos entonces a ser felices a pesar de las circunstancias. Porque ya aprendimos, ya aprendimos que las circunstancias, o que no dependo de las circunstancias, sino que al rebotar, al rebotar de ese final anímico, de sufrimiento, bueno, todo lo demás es a otro plano. Doctor, por último, la felicidad se comparte, es compartida, esto que a mí me da felicidad, me hace muy bien, la otra persona la puede sentir, ¿cómo se maneja esto neuronalmente o desde la sinapsis? ¿Qué pasa con esta información que uno transmite al otro? Bueno, mirá, en nuestro cerebro, las neuronas de nuestro cerebro emiten un campo electromagnético de aproximadamente 3,5 alrededor nuestro. Las neuronas del corazón, en nuestro segundo cerebro, emiten un campo electromagnético a 5 metros a la redonda. Si estoy feliz, esa felicidad va a transmitirse a través de mi campo electromagnético. Entonces puedo entrar al lugar de mi trabajo, puedo entrar a mi casa, y ese campo, esa energía, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de la energía? Y es cierto, tiene un correlato científico, es el campo electromagnético que está emitiendo esa emoción de la felicidad y voy a envolver a las otras personas o al ambiente con esa felicidad y claro que se contagia, claro que va a influenciar a distintos niveles de conciencia del otro. Y el otro va a sentir o lo estoy contagiando de la felicidad que yo tengo. Excelente, doctor. Y eso es algo que se llama desde lo colectivo, ¿no? Que es muy increíble, pero que sucede. Le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4. Nos ha hecho muy felices, cuac, y nos volvemos a reencontrar para hacer otra entrevista. Que tengan muy buenos días. Dale, dale. Y a los oyentes, no se olviden de seguirme en las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, DR Floresciani. DR Floresciani, siempre subo información de neurociencias. Excelente, muchas gracias. Gracias, chao, chao.